hola a todos chicos y chicas bienvenido a bueno lo prometo feliz año nuevo feliz 2017 como ha empezado como ha ido esa noche vieja como ha ido esa cena de navidad con la familia o con vuestros seres queridos ha habido bailes ha habido que es como fue la gente se puso lo típico de la corbata aquí y se puso a bailar la suegra el suegro sacó a alguien a bailar en la en la casa bueno ya me lo contaré ya me los diréis en los comentarios del vídeo o vamos a calmarlo un segundo sí muy bien parece el 10 años 2017 a ver si nos prepara un gran año este extraño para la redundancia qué más puedo decir bueno este no voy a grabar nada no es una noticia no es nada vale solo voy a decir qué pero podría grabarlo sí para que ya la guarda pierdo la emoción del tiempo pero este vídeo es para hablar un poquito de lo que de pokemon go vale pero en este caso lo voy a poder voy a hacer un vídeo así en plan presentación y a continuación se verá el vídeo de acuerdo el pokemon go ha tenido una de una serie de eventos de pikachu de navidad supongo que todos lo conoceréis y unas actualizaciones que intenté explicar pero no se vieron bien en un vídeo y yo y esta vez se van a ver se van a ver muy bien de acuerdo en esta actualización no sé no se dijo en ningún lado en ningún medio de comunicación en ningún medio de comunicación y eso que investigue y mire y eso pero nada y no sé si fue tiempo después pero bien que la forma de transferir el pokemon era diferente busqué también información sobre esto y tampoco hubo nada no sé si la de transferir pokemon y lo de los pokemon de cerca y avistamientos que veréis en el vídeo se produjo en la misma actualización de acuerdo no sé aparte de que los pokemon iniciales vale vuelva sus discursos y charlandes van a salir con un porcentaje mucho más alto de acuerdo de hecho yo en el vídeo veréis que capturada un par de vulvasur y de charlanders y a la vuelta me aparecía para un bulvasur vale y veréis en el vídeo de squirtle y charlanders en avistados no mentira no en avistados si en que creo que en avistamientos vale sólo decir eso que vale repasemos tenemos tres datos el pikachu de noidad uno lo de los pokemon de cerca y avistamientos dos vale en los de los iniciales tres y tenemos cuatro y lo de los y lo de la nueva transferencia de bucan vale podría podría explicarlo y hablarlo muy 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 dañadamente pero la mejor forma es de que lo veáis así que os voy a dejar con el vídeo que he estado haciendo antes y es que he salido antes vale lo grabó hoy lunes 1 de enero de 2017 y joder a las 11 y 10 11 y 8 vale de la noche hago así porque me da la gana y me quito un vídeo de encima porque recordemos y también tengo tenemos pendiente bueno mejor dicho bueno tengo yo pendiente el vídeo de el vídeo de recordatorio de los pokemon del mes vale que fue mius celvi hirachi etc etc que eso será un vídeo aparte despidiendo la noticia y bueno no quiero distraerse más es un pequeño avance y quería explicaros y nada más vale pues nada espero que disfrutes del vídeo y todo ya sabéis lo de siempre si os gusta el vídeo le dais a me gusta lo añadís a favoritos dejáis un comentario suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en facebook twitter en la descripción compartid el vídeo con vuestros amigos amigas a través de las redes sociales facebook twitter lo ponéis en los muros con un mensaje privado con un mensaje en grupo igual que hay whatsapp line telegram instagram de este instagram snapchat es ready todo su puta madre y todo vale pues nada vamos con el vídeo que lo disfrutes adentro vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Ponte grande, ponte grande, ponte grande. Bueno, da igual. No sé cómo se pone grande. Yo le doy golpe en la pantalla. Ah, vale, ya está. Y bueno, y aquí podéis ver, ¿vale? Que es donde buscarse. Un video muy cortito, pero para enseñar dónde está Pikachu... Gorro de nieve será, ¿no? Le pondré de monte Papá Noel. Y es el más alto que tengo. Bueno, pues ya sabéis. Si os ha gustado el video, le dais a me gusta. Añadís un comentario. Os suscribís al canal si no lo estáis. Añadir el video a favoritos. Me seguís en Facebook, Twitter, todo en la descripción. Compartir el video con vuestros amigos, amigas, la novia, la genovia, la familia, WhatsApp, Line, Telegram, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.